Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un nuevo programa, aquí y ahora con Tony Rueda, con un invitado muy importante para mí y para mucha de la gente que lo conoce, es Valentín Hernández Robles, coach antológico y ejecutivo, entre otros. Entonces, bueno, el programa de hoy es, el tu estado de ánimo afecta tus resultados. Pero la pregunta obligada aquí, mi querido Val, antes de que me digas nada, ¿cuál es tu aquito ahora en este momento? Mi aquito ahora es aterrizando. Yo creo que acabo de salir de trabajar, de estar con un equipo ejecutivo, todo bastante denso, entonces, aterrizando, pero ya súper contento de estar contigo, con Jime, grabando este programa y, pues, bienvenidos a todos. Bienvenidos y, bueno, pues, yo nada más deseándote, mi aquí, mi ahora es estar operando desde otra mirada, desde otra parada, con esta nueva imagen, esta nueva tecnología y, bueno, pues, a mí me da mucho gusto recibirte y siempre en apertura, ¿no? Porque creo que es la base de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, platícanos de qué se trata este tema tan importante, que se me hizo importantísimo el título y creo que, pues, vamos a sacar mucha paja de aquí. Sí, está buenísimo. Este tema, he estado hablando de él en las organizaciones, uno sabrá que yo trabajo para Ford Motor Company y, entonces, hemos estado hablando de cómo tu visión del mundo afecta tus resultados y, entonces, la visión del mundo tiene varios componentes que los vamos a ver más adelante, pero quiero que empiecen a pensar o que hagan un examen ahorita, así, rapidito, de conciencia y se pregunten a ustedes mismos cómo están, cómo están ahorita. Roberto, bien, piensa, ¿cómo estás? Yo estoy ahorita, así como lo dices, con mucho calor y reflexionando el título del programa. Muy bien, reflexiva. Muy bien. Reflexiva. Entonces, cada uno de nosotros está de cierta forma, ¿cierto? Entonces, en esta forma en la que nosotros estamos, regularmente no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay personas que siempre están enojadas, todo el tiempo están enojadas y tienen ciertos resultados porque ese enojo, este estado de ánimo, afecta lo que ellos están haciendo. Es decir, no es solamente lo que hagas, porque tú puedes ir a trabajar todos los días y dar tu 100% ahí, pero si vas enojado, eso merma el resultado, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, es un poquito de lo que vamos a estar hablando. Y para esto quiero hablar de la cosmovisión o la visión del mundo, Tony, y quiero explicar los componentes. Entonces, si nos ayuda Kari a poner la imagen ahí, les va a aparecer en la pantalla. Y como ustedes vean, hasta arriba tenemos un título que dice visión del mundo. La visión del mundo es desde donde tú te asomas a ver la realidad, porque la realidad pues no es fija, ¿no? De este programa ustedes pueden tener varias interpretaciones. Algunos pueden decir, pues está padre. Otros pueden decir, estuvo de flojerita el programa, ¿cierto? Ajá, claro. Pero el programa es el mismo. Ustedes pueden verlo 50 veces y 50 veces van a ver el mismo programa. No cambia. Lo que va cambiando o lo que afecta lo que diga la gente es varias cosas y desde donde se asoma a ver el mundo, ¿cierto? La visión del mundo. La interpretación que le demos. La interpretación y es el libro, ¿no? El filtro, el filtro que ya traemos puesto, que no nos damos cuenta, desde donde nos asomamos. Esa película está buenísima, esa película es malísima. Entonces, tiene que ver con eso. Si vemos ahí en la imagen nuevamente, la visión del mundo se compone de pensamiento y lenguaje, formas del ser y las prácticas. Ese es lo que hay en el centro, ¿cierto? Sí. Entonces, la forma del ser es como nosotros estamos siendo, ¿cierto? Seamos seres humanos y entonces estamos siendo. Si no, no podríamos ser ser humano. Todo el tiempo estamos siendo algo. Estamos siendo contentos, enojados, frustrados, tranquilos, albertados. Y eso que nosotros estamos siendo, regularmente, estamos ciegos a eso. No nos damos cuenta. No, estamos en la mecánica y en la mecánica. En la mecánica totalmente. Unos robots metidos ahí. No te das cuenta que estás enojado, ¿no? Y que tienes nada. O sea, y de verdad, a veces sientes que no tienes nada. Ajá. Porque se empezaron a pelear mi mamá y mi hermana. Mucho, ¿no? Sí. Y me dice, mamá, ya, no aguanto, a la Moni. Y le escribí a Mónica, le iba a escribir, ¿por qué estás enojada? Y le escribí, ¿por qué estás triste? Y me dice, no sé. El otro día, entré a la iglesia y empecé a llorar, güey. ¿No? Sí. Entonces, a veces hace falta como aterrizar un poquito y ver en qué estado estás. Ajá. Sí, claro. El estado de ánimo es bien importante. Súper importante. Y observar, como tú dices, quién estoy siendo. Ajá. En cada momento. Entra en el observador de quién estoy siendo. Y es de lo que tú haces, ¿no? Aquí, ahora. Ajá. ¿Cómo estoy aquí, ahora? Ajá. ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Qué estoy haciendo? Ajá. ¿Qué me pone contento? Ajá. Sí, totalmente. Ajá. Muy bien. Entonces, las formas del ser es una de las cosas que componen la visión del mundo. Y las formas del ser tienen que ver con las formas en las que nosotros somos principalmente, ¿sí? Ya lo dijimos antes, hay personas más enojadas, hay personas más divertidas, por ejemplo. Y es una forma de ser y es una constante que tú seas de tal o cual forma. Entonces, ahora quiero que pienses en las formas del ser que tú más eres en tu vida. Ajá. Entonces, toma un momentito para pensar, para hacer introspección y pensar qué formas del ser tienes tú. Ok. Ahí vayanlas apuntando en una hojita. Y de ahí, quiero que cheques cuáles son tus pensamientos y tu lenguaje. ¿Ok? Y aquí, fíjate que el otro día me caché en mi junta de los lunes que tengo con todos los coaches de Ford, que yo siempre me valido, ¿no? Siempre digo, ay, no, yo no voy a poder. Ay, no, pero yo estoy bien güey. Ay, no, pero... Híjole, es que yo no sé. Entonces, toda esa invalidación después viene y me cobra la factura. Claro. Yo estoy poniendo el ejemplo mío, pero tú piensa también, tú que no estás viendo, ¿qué dices tú de ti? Ajá. Porque eso es muy importante. Sí, sí. Ajá. ¿Qué dices tú de ti? Y después vienen las prácticas. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a usar el ejemplo de una persona que es puntual. Ajá. Si tu forma de ser es puntual, lo vas a ver en el centro, formas del ser, hay un pensamiento que te hace ser puntual. Por ejemplo, el mío es, no me gusta jugar con el tiempo de las demás personas, ¿sí? No quiero que desperdicien las personas su tiempo. Y entonces ese pensamiento me lleva a generar una forma de ser que es ser puntual. Ser puntual. Yo siempre estoy cinco minutitos antes, ¿sí? Y me llevo un colchoncito y soy una persona puntual. Entonces, mis prácticas, como ven ahí, reafirman mi pensamiento, mi forma de ser, se lleva a la práctica. ¿Cierto? Todo esto va generando, como ven arriba, la visión del mundo. ¿Ok? Sí, perfecto. La visión del mundo. Yo me estoy asomando al mundo desde el pensamiento, no quiero que las personas me esperen, no quiero que pierdan el tiempo, ¿sí? Desde mi forma de ser que es, soy puntual y también desde mi práctica que es llegar a tiempo, ¿ok? Y si ven, hay un círculo externo donde se reafirman las acciones, ¿ok? Entonces, las acciones que voy a hacer en el futuro es, pues, seguir llegando temprano, seguir llegando con anticipación, ¿sale? Esas son las acciones que lo afirman, ¿no? Incluso checar cuánto tiempo me lleva llegar allá ahora con la facilidad del Waze, ¿no? Y el Waze es muy exacto, entonces dices, bueno, ok, tengo mi colchón, porque puede ser que por el horario, por la ruta donde vayas, etc., pues, si te marcan la distancia. Aunque digas, hago media hora, a lo mejor vas a hacer 20 o a lo mejor vas a hacer 45. Creo que es otra de las prácticas, ¿no? Y, o sea, yo que estoy en un distribuidor diferente cada día, ¿no? Pues, no sé cómo va a estar el tráfico para el norte, para el sur, para el poniente, para llevar, subirme un avión. Entonces, es bien importante para mí, es ser súper exacto con mis tiempos, ¿no? O más bien traer un colchón. El otro día iba desde la Isla Vista hasta el Ajusco y salí 45 minutos antes. Y de esos 45, usé 15. O sea, si hubiera salido justo, no hubiera llegado. Claro. Pero son personas con las que trabajo, que no veo todos los días, que yo les enseño sobre puntualidad, sobre valores, ¿no? Sí, claro. Los coacheo y no puedo llegar tarde en absoluto. Claro, es un contexto importante. Esto construye, ¿no? Mi resultado. Entonces, las acciones son que llego temprano a ver a mis clientes. Y entonces, mi resultado es que genero confianza, ¿ok? Claro. Cuando tú llegas temprano a un lugar, cuando tú llegas temprano a la fiesta de tu amigo, ¿no? Ya no vamos a hablar del trabajo, pero a la fiesta de tu amigo, te dice a las 9 es la cita y tú a las 9 estás tocando la fiesta. Es como, qué bueno, ya llegó el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Me siento en confianza. O sea, qué buena onda que ya llegaste. Entonces, eso habla del resultado y del tipo de relación que tú vas a crear con tu amigo. Ahora vamos a hablar de una persona impuntual. Para que vean la misma visión en un contexto distinto. La forma de ser es impuntual. A lo mejor tienen un pensamiento de que 5 minutitos, pues no hay problema, ¿no? Que es un pensamiento muy común entre los mexicanos. Muy cómodo, sí, sí, claro. Entonces, el pensamiento es, no hay problema. Después la forma de ser es, pues, impuntual. La práctica es, no me fijo, no tomo tiempo antes, no veo el Waze, no me anticipo. No le doy importancia. No le doy importancia, no me anticipo. Y me asomo desde ahí a ver el mundo. Lo que me va a hacer que la acción sea llegar tarde y mi resultado sea, híjole, ya estamos cenando. Es incómodo llegar a un sitio donde ya están cenando porque la cita era a las 9 y yo llegué a las 10 y media, ¿no? Exacto. Entonces, cambia el tipo de relación, cambia el tipo de confianza, cambia también cómo te sientes tú. O sea, porque aunque digan, no hay problema que llegue 5 minutos tarde, sí cambia el estado en el que las personas se sientan, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no, bueno, pues hay que echarse un clavado al estado de la consciencia. Claro, y deja de eso, aparte de que las personas ponen que se sientan o no incómodas, pero sí dicen, pueden hacer alguna crítica, ¿no? Un señalamiento, no a ti, sino incluso al anfitrión o entre ellos, ¿no? Ahí de hombro con hombro, no, pues este cuate, y ve, y aparte cómo llega, ¿no? Todo despeinado, todo desarrinado. Sí, porque sí surgen esas cosas. Entonces, es como, ¿qué nos dice esa visión de nosotros cuando ejecutamos ese tipo de acciones para el camino de la vida? ¿No? Es bien importante, súper importante el estado de ánimo. Y te das cuenta cómo llega, ya llega chuequísimo, ya llega no presente, a lo mejor todo despeinado, entonces ya crea un ambiente distinto, ¿no? Si está disfrutando las personas, a lo mejor llega y se rompe con eso. O incluso, ¿sabes qué? Tocando un tema, están platicando de un tema, llegas tu tarde y se interrumpe el tema, entonces se corta, y para retomarlo, pues hay que ejecutar, ah, pues te vamos a decir de que estábamos hablando para que entres al mood y esto, y pues es, es... Ya se rompe ese hilito. Sí, o ya no se continúa con el tema porque pues ya, ¿no? Empiezan los, ya ya llegó el, siempre llega tarde, y de ahí ya se presta a muchas cosas y se distorsiona el tema que estaban hablando, ya no se le da la importancia, ¿no? El distractor eres tú. Sí. Sí, sí. Sí. Estaba trabajando con un equipo, son un equipo que vende muchísimos, muchísimos, muchísimos coches impresionantes, de los que más venden en México. Ajá. Y entonces, pues todo bien, se llevan muy bien, tienen mucha comunicación, este, yo dije, hijo, ¿qué les voy a dejar a estos, no? ¿Qué les voy a enseñar? Y les digo, bueno, ¿qué pueden hacer para mejorar? Pues nada, y dije, pues no nos vamos de aquí hasta que no digan algo. Y ya dijo uno por allá, ¿la letra? Llegar temprano después de comer, porque llegan temprano a su hora, ¿no? Entran a las nueve de la mañana y llegan a las nueve. Y le digo, ¿por qué? Dice, no sé, pero eso es lo que debemos de hacer para vender más. Y le digo, ¿por qué? Cuando llega tarde, ¿qué pasa? Y dicen, pues estamos más concentrados en que no nos ve el jefe, en que a ver qué me invento en buscar una excusa, que en vender. Y entonces sí es cierto, o sea, y ve el grado de conciencia de tus cuates, ¿no? A lo mejor eran diez, quince minutos, media hora, muy raro. Pero hicieron el compromiso de, vamos a llegar a tiempo. Y entonces empezaron a vender más, porque su energía ya no estaba en, que no me vean en, espérate tantito, ¿no? No, su energía estaba totalmente entregada a, queremos vender coches. Y ese pequeño cambio, pues, significó como un cinco por ciento más, pero un cinco por ciento para ellos era muchísimo, ¿no? Porque estaban casi, casi que topados, ya no, ya no podemos vender más, vendemos muchísimos. Entonces siempre hay cambios pequeños que cambian la forma de nuestro estado de ánimo, ¿no? De la forma en la que estamos comportándonos. Y este es un ejemplo. Y ellos después, en otras sesiones, les pregunté y me dijeron, nos sentimos muy bien, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos más en confianza. Y sobre todo uno dijo, yo ya no siento que le estoy robando al distribuidor con todo lo que venden, ¿no? Claro. Él era un muy buen vendedor y aún así decía, ya no siento que le estoy robando al distribuidor estos cinco, diez, quince minutos. Imagínate, te quitas eso y descansas. Claro, y fluyes mucho mejor. Eso es mucho mejor hasta para el impacto de las ventas por la tarde. Es otro estado de ánimo, aunque ya fue una jornada, pero sí es verdad que cuando salimos a comer, bueno, pues regresamos como, ay, la flojerita, ¿no? Y luego al del porco, Tony. Sí, claro. Ok, entonces. Tenemos los componentes de una comunicación. Los voy a leer primero todos y después vamos platicando, si quieres, de cada uno de ellos. Perfecto. Entonces, los componentes de la visión del mundo, primero es las circunstancias inmediatas, qué está pasando ahorita, ¿no? Y tú dijiste, tengo calor, yo también tengo calor, es un día acá donde hace muchísimo calor. Sí, el día de hoy la temperatura está bastante alta. Y eso cambia, ¿no? Te puede distraer, te puede desenfocar, te puede cansar más, ¿no? Cuando hace calorcito como que te dan ganas de dormir. Sí, sí te da más flojerita. No sé si te baja la presión acá. Bueno, te voy a decir, a mí el calor me encanta, yo soy muy activa con el calor y con el frío, sí me vuelvo un poquito más flojo, flojo, flojolosa. Flojolosa. Entonces, circunstancias inmediatas. ¿Qué está pasando? ¿Tienes trabajo? ¿Estás estable? ¿Estás cansado? ¿Es de mañana? ¿Es de tarde? ¿No? Todo eso afecta. La inmediatez afecta. Luego, los objetivos. ¿Qué objetivos tienes? Es muy distinto. Ah, bueno, luego los objetivos. Vamos a hablar poquito y después vamos a ir un poquito más profundo, ¿cierto? Entonces, los objetivos es, ¿qué objetivos tienes tú ya como declarados en tu vida? ¿No? Incluso en tu día a día, ¿no? Como hago mi agenda, organizo mi día, distribuyo mis tiempos y adelante. Ese sería como... Y lo podemos ver en un domingo, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo hasta los domingos planeo porque ya con tanto tiempo. Sí. Y el domingo que no planeas se te va volando y ya no lo aprovechaste. Sí, sí. Y, híjole, no hice nada y sentí que me descansé. Entonces, quedaron 23 cosas pendientes, ¿no? Entonces, la planeación, aparte, los objetivos del día, los objetivos del mes, los objetivos del año, de cinco años... Sí, claro. ...va cambiando la forma en la que es tu visión. Exacto. Objetivos personales, familiares, o sea, como que entran todo en una cajita, ¿no? En conjunto. Porque bien es que tengamos circunstancias inmediatas, pero dentro de esas circunstancias inmediatas también el factor familiar, el factor de diversión, el factor de descanso, creo yo, que pudieran ser posibles que entren en esas circunstancias inmediatas, ¿no? Es la planificación. Muy bien. Y luego viene el sentido de posibilidad. Esto es muy importante, porque yo les digo a los equipos que coacheo, si tú tienes el plan y tu sentido de posibilidad es comprarte una casa, ¿sí? Ese propósito te va a hacer que tu día a día dentro del distribuidor sea distinto, así que si tú dices, no puedo comprarme una casa. Claro, cambia todo. Cambia todo. Totalmente. O no, una casa, a lo mejor ya tienes una casa, a lo mejor estás perfecto con rentar, pero quiero comprarme un coche, quiero irme de vacaciones, quiero hacer los 15 años a mi hija, ¿no? Diferentes objetivos económicos, la mayoría de las veces, ¿no? Yo tenía una relación. Entonces, cuando tú te asomas al mundo desde ahí, cambia la forma en la que tú estás en el mundo. Cuando tú te asomas al mundo desde la posibilidad de comprarte un coche, eso moldea tus acciones, tus prácticas, tu estado en el trabajo, ¿sí? Tu pensamiento y tiene que ver un poco con la ley de la atracción esto, ¿no? Sí. Cuando tú sientes, o sea, sí es la ley de la atracción y estás vibrando y estás todo, pero también se alinea mucho cuando tú haces una declaración, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos. Que estén alineados todos, tu emoción. Tus prácticas. Sí, la emoción es muy importante cuando estás haciendo un decreto, afirmación, declaración, o como la gente le quiera llamar, ¿no? Creo que la emoción tiene mucha cabida en un decreto. Y que esté en presente, y que esté siendo posible, ¿no? Y que esté en positivo, y que esté pues con toda esta parte aleatoria en donde dices, si yo quiero eso, yo voy por eso, pues yo voy, yo voy. Pase lo que pase, yo voy, porque ese es mi compromiso, ¿no? Ese es lo que yo, a donde la meta es donde yo quiero estar, a donde yo dije que voy a llegar. Y, 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 pues en el camino a lo mejor pueden ir pasando cosas, pero es observarlas de nueva cuenta, ¿no? Viendo tus formas del ser, como bien decías al principio, ¿no? Viendo las formas del ser, y fíjate cómo este sentido de posibilidad, cuando tú no lo crees, no lo puedes crear, ¿no? O sea, porque puedes decir, sí, claro que sí me voy a ir de viaje, y lo voy a lograr, pero no lo estás sintiendo, entonces tu sentido de posibilidad no te alcanza para vibrar, para llegar, para subirte en el barco de, sí lo voy a lograr, y eso hace que no lo logres, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí tiene que ver con la físico cuántica, pero también tiene que ver mucho con cuando tú no te la crees, cuando tú no te llevas a un estado de posibilidad, que puedes alcanzar las metas que te hayas puesto, no puedes lograrlas. ¿No? Incluso cuando, hay veces que, no sé si te ha pasado a mí, antes me pasaba muy seguido, decía yo, es que yo quiero esto, pero, y sí, ¿qué tal si pasa esto? Ya, ahí, la posibilidad ya la rom, bueno, ya la hice pedazos, o sea, no hay manera de que sea posible, porque la estoy invalidando yo, con mi propia palabra, con el propio sentir, y con la propia vibración, ¿no? Entonces también hay que checar muy bien, si habrás posibilidades que se abran verdaderamente con esa visión, esa mirada, en donde dices, voy por esto, por eso te decías, lo que pasa en el camino, observarlo nada más y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Porque la posibilidad sigue. Sí. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Es algo que es inevitable, y que realmente es posible, realmente. Pero esa es la cosa, o sea, y tiene que ver con el, según, el punto siguiente, valores y creencias, ¿no? Muchas veces fuimos creados en una cultura donde tú eres niño, no importas, tú no hablas, no participas, ay, ¿cómo vas a hacer esto, no? Y tu sentido de poder lograr las cosas, de limitarte, genera que tú logres o no logres las cosas, ¿no? Pero eso viene desde chico, de mi sobrino ahora, pues a muy pocas cosas le decimos que no, ¿no? De repente dicen, no, yo ya estoy jugando profesional, le decimos, no, cálmate, para eso hay que trabajar mucho, estudiar y todo, practicar. Hay que practicar mucho tiempo para que seas un gran atleta, ¿no? Pero la mayoría de las veces, o sea, lo validamos porque queremos que sea un ser que es validado a través de su familia, ¿no? Ya suficiente, te invalida el exterior, suficiente, te invalida los amigos, los maestros, te califican. Y probablemente deje de creer en sus propios talentos, ¿no? En sus propias habilidades y ahí es donde, hijo, también mucho ojo, sobre todo con los niños, ¿no? Que están ahorita en un mood muy creativo, son bien arriesgados y yo creo que hay que apoyarles en si arriesgas y solamente cuidando y observando que esto y al final, tal vez hacer una lista, creo que aquí puedes mejorar, creo que aquí este, esto, no sé, no creo, no es un creo que puedes mejorar. ¿Cómo te sentiste con eso que tal vez no esperabas, no? Y qué proyección le vas a dar a eso, ¿no? Que ellos mismos encuentren sus respuestas. Creo que es importante. Pero ahorita la base, ¿no? Y hablas valores y creencias. Estoy viendo aquí algo que yo podría decir, mira, está muy simpático tu elefantito, ¿no? Sí. Si no conoces, si no tienes la cultura. Pero para alguien este es un... Es Ganesh. Una entidad, entidad... Una divinidad. Divina, divina. Una divina. Que es Ganesh, que es el hijo de Brahma, la otra. De Shiva. De Shiva. Shiva es él. Sí. ¿No? Y entonces, ya sabes, lo puedes identificar. Sí, así es. Y a partir de ahí, creas una visión diferente de lo que estás viendo. Porque esta misma escultura puede ser un infantito, puede ser una cosa que tiene que ver con la divinidad. Sí. ¿No? Sí. Entonces, valores y creencias. Antecedentes, ¿sí? Tu cultura, dónde naciste, dónde creciste. Las costumbres. Las costumbres de tu casa, qué se decía, se puede, no se puede. Y por último, el estado de ánimo que impacta a todas las demás. Sí. Ok. Entonces, aquí sí vemos también en la pantalla todas las creencias, todos los componentes de una visión del mundo. Primero, tenemos las circunstancias inmediatas, que si ustedes piensan en el estado de ánimo, las circunstancias inmediatas te pueden afectar muchísimo si estás de malas. Sí. Por ejemplo, yo, si no he comido. Te pones de malas. Me pongo de malas. Entonces, mis circunstancias inmediatas son como muy, ¿cómo te digo? Las reacciones que tienes, las actitudes que tienes. Porque todo me afecta, ¿no? Todo es muy importante. Si no he comido es, ay, no, no hay lugar, ay, no llegué tarde, ay, no, no me habló, ¿cómo? Y se me pasa todo, otra vez me voy a dar más de esto. ¿No? Entonces. Entonces, un estado de ánimo que marca, es como un marco de referencia, ¿no? Dime más. Tu estado de ánimo marca un marco de referencia. Sí, sí, sí. Por eso decía, tus reacciones, tus actitudes sobre ese estado de ánimo de que no has comido y que te pones de malas, porque finalmente tu cuerpo te está diciendo, aliméntame, ¿no? Y tu cabeza también, y porque ya tienes tu reloj biológico de alimentación ya está estructurado. Y si se rompe, es parte de una creencia también. ¿Qué? ¿Qué pasa si se rompe el horario de comida? ¿Pasa algo grave? Yo creo que no. Simplemente yo creo que podríamos entrar en la flexibilidad, bueno, que por el tráfico no estoy llegando a tiempo a la hora de la comida. Si es con tu familia, si es en un restaurante, si es en la banca de reforma, lo que sea, ¿no? Pero es que vuelvo otra vez al sentido de la observación. ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿Y cómo es que reacciono ante eso? Regularmente yo no me doy cuenta. O sea, y cuando me pasa, por ejemplo, enfrente de Joaquín, él es el que me dice, este, ya necesitas comer. Y le digo, sí, ¿verdad? Sí. Pero al principio le decía yo, no, estoy de malas, ¿no? Ahora lo he hecho más consciente, ¿no? Y ya me doy cuenta. O sea, pero es eso, ¿no? Nuevamente, no estar presente, como no practico el estar presente. Pero fíjate que en automático acabas de decir algo bien importante. Tu respuesta era, no, estoy de malas. Y lo validabas y lo validabas y seguramente la parte de estar de malas iba en aumento. Claro. ¿No? Porque no se te podía decir nada porque iba en aumento. Y estabas validando que estabas de malas. Justo eso, porque no te cachabas, ¿no? No, no, no. Es que la presencia, o sea, te da ese regalo de poder decir, pues si estoy de malas, pero ¿por qué estoy de malas, no? Sí. Si he tenido un gran día, o si estoy trabajando, o si todo ha salido bien. Ah, ¿por qué no he comido? Es darte cuenta. Sí. Es lo que me pone de malitas, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Cómo? Y listo. ¿No? Pero ya no, la reacción ante los demás o ante ti mismo, ya no es como algo que no pueda resolverse. O sea, no es algo que ya se está viendo como asomándote a la visión del mundo y decir, ok, por estos pequeños detalles de repente se hace un caos, ¿no? ¿Y tiene caso hacer ese caos o no tiene caso? Pero ya puedes elegir, o sea, lo que pasa es que si no lo haces consciente no hay lección. Claro, claro, por supuesto. Pero como tu estado de ánimo dicta tantas cosas, es como un filtro que le pones, ¿no? A la realidad le puedes poner un filtro rosa y entonces estás más divertido y luego un filtro rojo y todo está más denso y uno negro y entonces no ves bien, ¿no? Literalmente te ves como perdido. Entonces el estado de ánimo es un filtro que le ponemos a la vida que estamos viviendo que puede generar un resultado distinto, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Sí. Y de ahí sale una circunstancia. Claro. ¿No? Claro. Esa es la circunstancia. Entonces, también componentes de una cosmovisión. Objetivos y si te das cuenta, imagínate que tú te pones a hacer los objetivos que quieres para ti y para tu vida cuando estás presionado, cansado, intranquilo. Cuando te sientes perdido, cuando te sientes poco inspirado, ¿cómo van a ser esos objetivos? Cuéntanos. Pues yo creo que van a ser como, simplemente como palomeando algo, como, ¿no? Como, ay, bueno, pues ya. Como, ah, sí, un coche y una playa, pero ni siquiera te sale del corazón, ¿no? No, no, es como una lista. Es como, ya, ya, un chacopo. ¿No? Como una lista X, no del corazón. No del corazón, sino por algo, algo, fíjate. Algo que tengo que hacer. Ajá. Y ese tengo que hacer es una carga emocional, ¿no? El debo de hacer, ¿no? Todos son cargas emocionales. Entonces ya salen de los objetivos. Y de ahí el sentido de posibilidad también, ¿no? Hay veces que te sientes poderoso, que te sientes fuerte, que amaneces y quieres conquistar el mundo, cantas en la regadera. Y hay veces que no, que amaneces tranquilo, ¿no? ¿Qué día quieres ocupar? ¿Con qué energía quieres plantear los objetivos que tú te quieres poner? Sí, sí, sí. Y me preguntabas esto de los objetivos cuando no se hacen de corazones. Y vuelvo a retomar. Es como hacer una lista de check-up, pero una lista X como, ay, ya, ya cumplí, ya, ya, ya. Qué hueva. Perdón, qué hueva, qué flojera. Pero ya lo palomé, entonces ya. Todo está bien. Pero realmente no estás poniendo ahí ni tu emoción, ni tu corazón, ni tu propósito, ni tus pensamientos, ni tus estados de ánimo. Simplemente el estado de ánimo es, uff, ese, och, ¿no? Lo tengo que hacer, por eso decía, tengo que hacer o debo hacer, es una carga emocional. Entonces, aguas con ese tipo de comentarios o vocabulario que usamos porque sí nos lleva a distorsionar justo toda esta cosmovisión que nos vuelve a enrolar a estar en la mecánica y en el automático. ¿Cierto? Así lo veo. Muchas veces. Sobre todo, por ejemplo, sí, es una cosa que deseamos por cuestiones externas. ¿No? Sí, es otro. No es que debo de tener novio. Es que, ¿cómo voy a estar soltera? Sí. ¿No? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, desde el lenguaje. ¿Cómo es que me voy a divorciar? Claro que no. Me casé para toda la vida. Yo me lo dije muchas veces y, wow, viene, ¿no? El divorcio. Y yo le digo, creo que fue lo mejor. Lo mejor para ambas partes. Creo que fue el mejor regalo que nos dimos ambos. Ajá. Y desde ahí, la forma en la que hablamos nuevamente se va construyendo. Es que denota. O sea, hay una frase que les voy a leer, que tengo aquí. No sé si alcanzas a ver. ¿Quieres leerla tú? Se cuida tus pensamientos porque te convierten, se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Nos convertimos en lo que pensamos. Margaret Thatcher. Y entonces, esto habla, ¿no? El pensamiento se hace palabra. La palabra acciona. Y crea. Y crea. Y luego, lo que tú accionas, pues se convierte en un hábito, se convierte en tus prácticas. Lo que tú practicas, eso es lo que te convierte. O sea, si tú has practicado karate cinco años, eres un karateka, ¿no? Ya están cinco años practicando, ¿sí? Si tú has llegado, practicado ser responsable, ser un buen papá, ser una buena mamá, pues eso eres. No, a través de la práctica se convierte en quien tú eres. Y las prácticas nos construyen y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, pues a veces llego tarde, pues a veces, este, sí le he hecho huevita al trabajo, ¿no? Pero todos los días estamos formando el carácter que vamos a utilizar en un futuro, ¿sí? Es como desarrollar un músculo en el gimnasio. Vamos agarrando la pesita de cinco, de diez. Y las responsabilidades van cambiando, ¿no? Si a mí me dieran esta responsabilidad que tengo hoy, hace, no sé, cuatro años, no hubiera podido. En lo absoluto. No, ¿verdad? No. ¿Y por qué? Pues porque las prácticas te van construyendo. Y entonces empiezas a cumplir con veinte cosas. Y luego veinticinco, luego treinta, ¿no? Le vas subiendo y vas pudiendo manejarlas de diferente forma. Pero es algo que se va desarrollando. No podemos llegar con un chavo y decirle, ahora te vas a encargar de este restaurante a ver cómo le haces, ¿no? Tienen que pasar por las diferentes áreas, entender el negocio, de dónde viene el dinero, la administración, el personal. De enseñarle, de cómo se va a hacer el negocio, etcétera. Entonces, dentro del estado de ánimo, también tenemos los valores y creencias, ¿no? Hay veces que somos muy fijos en nuestros valores y creencias. No puedo hacer esto porque Dios me va a castigar, ¿no? O porque mi papá se va a enojar o porque me van a casi, casi a desheredar o porque me van a correr de la casa. Digo, muchas cosas, ¿no? Dentro de los valores familiares, de los valores humanos. Este Joaquín, mi esposo, se regaña él solito siempre. Entonces, a mí me da muchísima risa porque él se... Que Joaquín es perfeccionista. Él se autocastiga, ¿no? Entonces, una vez íbamos a un concierto, creo que fue el pasado de Coldplay, justo. Entonces, volvemos a unos elotes y agarramos los elotes y ahí vamos caminando. Llegó el momento donde ya íbamos a pasar el primer filtro y él ve un bote de basura y avienta su elote. Y me dice, tíralo. Y le digo, pero... No, yo creo que sí podemos decir, tíralo. Y ya le mordí lo que pude, lo tiré y llegamos a donde estaban los policías. Y les digo, ¿podría pasar con mi elote? Y me dice, sí. Y le digo, uy, te odio. Porque desde antes se descalifica, ¿no? Claro, claro. Entonces, es algo cultural, este... Algo de antecedentes, algo que tu mente no deja avanzar. Entonces, como tú solito te descalificas, te castigas, ¿no? Porque hay una voz en tu mente que a lo mejor la tienes con siete, pero muy probable, ¿no? Que te está acreditando y desacreditando todo el tiempo. Entonces, pues, estás topado a lo que puedes lograr. Sí, exacto. ¿No? Sí, totalmente. Y sabes que otras de las creencias que, pues, que como mexicanos las tenemos como muy latentes, también es observar que a veces o es difícil romperlas o es difícil modificarlas porque sabes que va a haber, va a haber, va a haber como... Va a haber, va a haber como del otro lado, o sea, si nuestros papás, por ejemplo, que son muy católicos, pero pues yo no quiero ir a misa, ¿no? Pero es que cada ocho días hay que ir a misa porque entonces Dios te toma en cuenta las veces que lo vas a visitar. Y yo me acuerdo que alguna vez dije a mi mamá, pero es que Dios está en todas partes, Dios está incluso aquí en la casa. No, 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 la casa de Dios es allá y entonces allá, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones sí impacta también porque nosotros podemos romper nuestras creencias fácilmente porque más o menos ya sabemos el camino, pero no podemos estructurar, romper las creencias de nuestros papás con respecto a esta parte de la religión, por ejemplo, ¿no? O porque tiene que ser así para ellos, porque ellos así lo aprendieron, no nos empezaron a enseñar, pero nosotros hoy tomamos otras decisiones y yo siempre digo, pues Dios está en todos lados, ¿no? Y pues yo sé que sí, su casa está, pero también está en su casa. Por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, así como otras cosas. Yo decía yo, un maestro espiritual que tengo, de Israel, vive allá. Y entonces, cuando empecé a ir a sesiones con él, entró la espiritualidad muy fuerte. Y ya cuando tenía un año, me dijo, ¿y qué cambios has visto? Y le dije, uno de los cambios más grandes es que yo iba a misa todos los días, ¿no? Todos los días, no todas las semanas. No importaba si mi familia iba o no, como siempre he sido muy espiritual, religiosa, no sé qué. Yo me iba solito y, no importa que estuviera bien grudo, ¿eh? Yo iba. A pesar. Y entonces, le digo, ayuda. Antes decía, bueno, vine a verte, ¿no? Sí. Hola, ya llegué, vine a verte. Y le dije, y tiene un rato que no voy a misa, pero la vez que fui, este, dije, bueno, ya llegamos, ¿no? Sí. Vienes conmigo, ya llegamos. Bueno, entonces, es el cambio que yo tuve cuando me di cuenta que dices, pues siempre está conmigo. Claro. Siempre está conmigo. Sí, totalmente. Y eso cambia más. Imagínate que te acompañe o que tú vayas a verlo una hora a la semana a que digas, está 7.24 contigo, pues te sientes respaldado, te sientes confiado, te sientes feliz, te sientes amado. Y cambia, yo creo que eso es la espiritualidad. Y hablando de prácticas, justo es, somos lo que practicamos, totalmente, somos lo que practicamos. Híjole, bueno, pues fíjate que este tema está tan padre y debe de haber como todavía mucha más. Hay que, hay que como sacarle las raíces a todos los puntos que estuvimos viendo, que son las circunstancias inmediatas, la visión, el sentido de la posibilidad, los objetivos, los valores y creencias, el estado de ánimo, los antecedentes y los resultados que te dan todo esto. Entonces, es importantísimo que tú observes a qué resultados quieres llegar. Yo, por ejemplo, Val, soy una persona muy arriesgada. Y muchos me dicen, no, pero es que no, no te arriesgues así, porque entonces, pero sabes que ahí me doy cuenta que desde chica soy así. Y desde chica no me tachaban como rebelde, ¿sabes? Y hoy que estoy grande digo, no, creo que siempre fui arriesgada y si no veo mis resultados, si quiero conocer mis resultados, no hay otra manera más que arriesgarme. Porque nadie me va a contar mis resultados más que yo, yo los voy a ver, yo los voy a habitar, yo los voy a experimentar. Entonces, nadie va a poder experimentarlos por mí. Entonces, simplemente la invitación es que hoy ejecutes dos de las dinámicas que nos dio Val al principio, que escribas y que pongas enfrente de ti esa visión, ¿no? Cómo quieres ser tú desde ahorita o cómo has sido tú. Y creo que las formas de ser que has sido tú, todas han sido buenas, han sido padres, has estado en un camino de aprendizaje, de autoconocimiento. Pero hoy con todo esto, con el observador, con la parte ontológica del ser, de quién eres, creo que es una tabla bien importante, donde creo que muchos de nosotros sigamos practicando justo para ser quien queremos ser, ¿no? Y llegar al resultado que queremos llegar. Y impactar con tu resultado. Hay un video en internet, no sé si lo hayan visto, que dice, este, vamos a hacer una carrera, pero tú sales de aquí, Tony, y yo salgo de cinco pasos adelante y Jiménez sale de acá. Todos salimos desde diferentes puntos, ¿no? Y justo la visión del mundo que cada uno de nosotros tiene, el sentido de posibilidad, tiene que ver también con de dónde venimos, dónde fuimos creados, ¿no? Todo lo que traemos cargando encima de biología, de genes, que no nos damos cuenta porque está dentro de nosotros, pero hay una predisposición a ciertos comportamientos, a ciertas formas que luego dicen, mira, no conoció a su papá, pero le hace igualito, habla igualito, le hace la misma cara, ¿no? Entonces traemos esa carga energética, esa carga genética también. Y la invitación el día de hoy es a que vengan a conocer más sobre su pasado. No tienen idea cómo el pasado impacta la forma de crear resultados también. Y el pasado, nuestros papás, nuestros antepasados, que nosotros hemos sido en otras dimensiones, afecta la forma en la que nosotros llegamos a los resultados, como ya lo dije, pero lo que quiero decir es que lo hace más sencillo o más difícil, ¿ok? Una persona que ha trabajado con sus ancestros, que ha honrado a sus ancestros, hace maravillas, ¿sí? Es una persona mucho más ágil, es mucho más rápida. Que conoce a sus ancestros y los honra, ¿no? Porque creo que es un trabajo bien lindo lo que va a suceder. Platícales con toda la... Entonces, tienen este plan, Tony y Jimé, de... No es este plan. Es un proyecto. Es un proyecto, ¿sí? Ya está hecho, ya está, este... ¿Cómo decimos? Manifestado. Ya está manifestado, ya está... Pues es que ya está, ya está haciendo. Entonces, tenemos este proyecto, donde vamos a estar cuatro días juntos, cuatro días de espiritualidad, de maestros, de limpias, de contactarte contigo, de reconciliarte con tus antepasados, de conocer sobre tus antepasados. Van a estar tres maestros, yo voy a ser uno de ellos. Y yo voy a hablar mucho sobre la parte de todo lo que venimos cargando por simplemente ser seres humanos, ¿ok? Nada más por eso. Ya venimos cargando un montón de carga genética que no nos damos cuenta. Y cuando tú empiezas a enfocarte en eso y a trabajarla, empiezas a generar resultados de una forma distinta. Yo estaba muy enojado con mi papá, porque fue muy gacho con nosotros en mi infancia, pero cuando yo empecé a trabajar con él y realmente dejarlo ir, perdonarlo, y empezar a quererlo, tengo un resultado totalmente distinto. Diferente. Tengo un resultado mágico. Esa es la palabra, es totalmente mágico. Y ya me habían dicho que esa era la piedrita del zapato que no me había dejado avanzar. Y posiblemente eso le esté pasando a ustedes. Es solamente para hombres. Siempre hay muchos retiros de mujeres. Ahora nos toca a nosotros los hombres generar este viaje hacia ti. Si nunca has hecho nada de espiritualidad, si nunca has hecho nada de retiros, redate este regalo o denle este regalo también a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, a todos. A tus amigos. De verdad conocer una parte de ellos a la que somos totalmente ciegos y que es tan importante. Así es. Y sabes, Ted, que también se empiecen a conocer ellos, ¿no? Que se dejen y que den, ¿quién dijo que no podía llorar? ¿Quién dijo que no podía hacer berrinche? ¿Quién dijo que no podía correr como cuando estaba chiquito? ¿Quién dijo que... Pedir ayuda. Pedir ayuda. O sea, sí. Y se trata de que también trabajes con tu masculinidad, que trabajes incluso también con tu toxicidad personal. Y que empieces a trabajar en tu amor propio. Porque no puedes... Por ser hombre, algo de las creencias es que los hombres no lloran. Y si lloras, te pongo tu vestidito, ¿no? Yo por ahí he escuchado varias veces. Y sabes que qué fuerte y qué impacto hay cuando traes eso cargando. Y aquí vas a destapar todo. O sea, te vas a desnudar completito. No digo en la forma física. No digo en la forma física, sino del corazón, sino de... Vas a quitar todo eso que has escondido, que has cubierto. Y que no ha habido manera de que lo saques porque no ha habido cuatro días para ti. Entonces, este reencuentro con mi maestro ancestral lo tenemos programado para... Del 24 al 27 de junio de este 2022 en Hacienda La Luz. Acá abajo te vamos a dejar como toda la descripción para que nos contactes. Entonces, como te decíamos, son tres maestros, tres hombres maravillosos que han transformado su vida. Y que la vamos a seguir transformando, ¿eh? Porque todos los días somos aprendices. Pero que ellos ya tienen el camino un poco más avanzado. Y no porque veas a Valentín es joven, pero te puedo decir que todos traemos heridas, todos traemos huellas. Y creo que es importante hoy empezarlas a trabajar. Así es que si ya las has trabajado, ven y trabajalas un poco más profundo. Pero date un regalo para ti y tu mamá, hija, si te interesa que tu papá o tu hermano, tu tío o quien sea, tenga una transformación como tú también ya la has tenido. De verdad, invítalos, invítalos a que vengan a este espacio. Creo que va a ser algo, más bien no creo, ya es algo maravilloso. Estamos súper emocionados todos y bueno, pues te esperamos ahí. Y yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Y quiero invitarte a que te suscribas en mi canal de YouTube, aquí y ahora con Tony Rueda. Y que también te suscribas a Spotify. Porque este programa aparte también va a ser auditivo y también es visual. Así es que bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, invitada, para que disfrutes de muchos otros temas. Muchas gracias, nos vemos pronto. Que tengas muy bonita semana. Gracias, Tony. Gracias por estar. ¿Una frase para despedirte? Pues va a ser una frase de venta, pero me vale. Y es, no hay mejor inversión que invertir en ti. Así es. De verdad. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Gracias. Bye. Bye. Bye.